¿Qué ha pasado, mi topo? Ya, ya, ya. También tú te ha gustado. Mi topo, ¿cómo estamos? Oye. Oye, pues arrancamos. Pues es que acabo de cobrar. La neta, sí se siente, ¿eh? Oye, me cansé. Y eso que bailaste sentado. Y eso que bailamos sentados. Mi capi, bienvenido a la topo guarida, a la mejor FM, a toda la cadena. Qué gustazo de tener por acá. Un gran personaje, un gran ser humano, una persona que le gusta ching*** a la vida y que sobre todo disfruta lo que hace. Tantas etapas, tantas cosas, pero bueno, antes que todo, bienvenido a mi capi. Muchas gracias, topo. La neta, estoy muy feliz de estar aquí en tu guarida. Muy bonita, la verdad. Muy bien iluminada, pero sobre todo muy bien acondicionada. El clima es perfecto. ¿Cómo lograste este clima? Es perfecto. Me han puesto un escritor ahí normal y unos asientos. Dije, pues tomámonos que hay unas bocinas, rompámonos la guitarra. Ahí está el león ahí cajeteando, ahí como que relajado. Mi Pac-Man para cuando me desestrese. Y aquí, bueno, Laura Gica ahí me dejó. Muchas gracias, Laura, porque no se olviden de ella. Ahí está Laura. Oye, un trabajo espectacular de quien editó la foto. Es muy bien, ¿eh? El John, el John, su asistente. Parece Olivia Culpo. Muy bien, Laura. Pero bueno, ahí está mi lado. Pero mi capi, bienvenido en esta faceta, nueva faceta. Me encantó la rola, bailable, movible. La letra de quién es tuya también. La letra es mía, sí, la letra es mía. Ya, te compones, ya para, cabrón, resulta. Ya deja algo. Ahora resulta, sí. La neta me aventé con un compa que se llama Jorge Romano. Él produjo la rola, los dos la escribimos. Ya tenía desde hace un chico la inquietud de hacer algo, ¿sabes? Hace cusquilleo, hace cusquilleo. Hace como un año hice un cover de Valentín Irzalde, de Vete Ya. Sí, 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 sí. Y ahora dije, a ver, voy a componer algo, a ver qué pongo. Y este sentimiento de acabo de cobrar es algo que a mí desde morro, pues se me ha hecho delicioso, desde mi primer sueldito. Y se me hace que compartimos muchos eso. Oye, empecemos de rapidito. Sé que has contado tanto tu historia y todo, pero bueno, un resumito. ¿Cuántos años tienes? O sea, a los 11 años empezaste a jalar, a trabajar. ¿Eres de Aguascalientes? Soy de Aguascalientes, México, y empecé a trabajar, yo creo que a los, como a los 15 años, 14 años. Sí, 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 vendiendo de casa en casa, repartiendo volantes, vendía cuchillos, vendía libros para colorear, cepillos, vendía rastrillos, vendía de todo, casa en casa. ¿Por qué lo hacías? Lo hacía en aquel momento porque me sentía muy bien ayudar a mi familia. No es que teníamos necesidad, somos una familia de clase media que mi papá nos dio todo, machín, pero yo siempre veía a mis papás que le atoraban fuerte. Y yo decía, pues, a ver. Quiero cooperar. Yo también. Claro. Y nací con, yo creo que la bendición más grande que es, no conozco la vergüenza. Exacto. Entonces, desde morro. Ya nos dimos cuenta. Desde morro. Sí, me decía. Eres atrevido, pues. Ten esta mochila y te los damos a ti en 20 pesos, véndelos en lo que quieras, nada más regrésanos la lana. Oye, me imagino que tanta gente que te regresaba, te mandaba la goma, yo no quiero cuchillo, yo no quiero, estás fregando. Exacto. A veces seguramente llegaba sin lana a tu casa. Sí. Pero me imagino que tu familia te apoyaba, de que no importa, hijo, esa porra, ¿no? Sí, totalmente. Y de repente me iba bien y luego ya fui perfeccionando un sistema, una manera de sonreír. Ah, sí, ya más está. De vestir. De vestir, de hacerle la barba a las doñas que abrían la puerta y resultó que llegó un punto en que ya tenía, y era yo entrenador de otros. O sea, ya tenía cinco güeyes detrás de mí y les enseñaba a vender de casa en casa. Y desde ahí... ¿Te acuerdas cuánto ganabas en ese tiempo? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que ganaba... En total, así que al mes contabas. En total, yo creo que me echaba mi... ¿A los 15 años? Sí, unos 500 baros diarios. Ok. 500 pesitos que daban para mí diarios. Ok. 500, 800, así, porque eran... Me los daban a mí a 20 pesos, yo los tenía que vender a 20 pesos, pero me valía madre, yo los vendía... ¿Cuánto? Hace cuenta, yo vendía... Tenía que hacer dos cuchillos por 20 pesos, o sea, la promoción que nos mandaban a... Yo decía, señora, estamos a punto de lanzar este nuevo cuchillo, Tramotina, desde Brasil, triple remache, acero inoxidable. Y en el tepito, ¿ah? Revisa, regresa, chicas, era... Y cada vez que cortan, le da más filo al cuchillo, es el único cuchillo que hace eso. Ay, cuatro pinches. Y luego le decía, cada cuchillo en la bodega horrerada aquí en la esquina, le va a salir en 45 pesos, señora, pero ahorita por promoción de lanzamiento, se lo voy a vender en 35 pesos. Un cuchillo. Pero, señora, si usted en este momento apoya mi campaña de reciclaje que tenemos en la empresa y me regala una bolsa del súper de esas de plástico, le regalo el segundo cuchillo totalmente grande. Es un arte. Es un arte. Y lo disfrutabas, compadre. Me la pasaba bien, la neta, al final tenía un chico de bolsas así, las volaba, era otra una casa. ¿Por qué quieres tantos bolsas? Nomás para... Nomás era un gancho, la gente sentía que apoyaba. Ya. Estaba por... Oye, ¿y después fuiste conductor allá en Aguascalientes? Sí, ahí fui chambeando de varias cosas, salió una oportunidad, salió un promo en Azteca, Aguascalientes, ¿te gustaría ser conductor? Sí, 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 buscamos, eres talentoso. Exacto, entonces mi compa me dijo, güey, vamos a ver qué pedo. Y yo... Pues le entramos, quedaste con todo. Y quedé en el casting, resulta que, pues al parecer, no fue mucho talento al casting, y quedé yo, hice dos, tres... No fue mucho talento. Hice dos, tres chistes al presentar videos musicales, y me quedé en un programa que se llamaba Échele Primo. Ok. Échele Primo, que fue mi primer acercamiento fuerte al regional. Oye, pero ya te gustaba el regional antes de entrar a todo ese rollo. Sí, sí, sí. Porque muchos piensan, ah, el jefe es bien fresón, le gusta seguramente el metal, o le gusta otra cosa. El hip hop, me gusta mucho el hip hop y el regional. Y el regional mexicano, y bueno, sabíamos que te veíamos ahí con un grupo firme en algunos conciertos, con otras agrupaciones que ahí salen y te invitaban y disfrutabas. Pero bueno, regresando rapidito, y esa primera lana, ¿qué le hiciste cuando acabó, así como tu canción? Sí. Saludabas a tu mamá, ven, ¿qué haces con esa lana? Pues yo me acuerdo que le di una lanita a mi jefa, pero aparte siempre, siempre he sido medio facherón, ¿sabes? Siempre he estado muy feo, la neta, pero siempre, como que, ¿sabes qué? No, una camisita bien... O me compraba mis tenisitos, o unos pantalones diquis que cada que pasaba por la tienda los veía, entonces me pagaban y me compraba ahí mi ropa para disimular mi cara. Oye, aparte te admiro, mi capi, y para mí es un honor y para todos los que estamos aquí en el equipo de tenerte porque eres muy talentoso, estás en Arresolana, llevas, ¿qué? Más de 10 años ahí. Más de 10 años. Con mi gran productora, la tremenda Jimena, ¿no? Que le mando un fuerte abrazo. Yo estaba ahí en Corazón Grupero, estaba ahí también produciendo Corazón Grupero, me contaba ahí todo lo que sea y contigo y siempre me decía que te amaba, o sea, que eres un gran personaje en el buen sentido de la palabra y eso lo demuestras tanto afuera y dentro de ese gran programa. Tus personajes, o sea, también se te fueron ocurriendo poco a poquito, o sea, empezaste a hacer cosas totalmente diferentes en la televisión, ¿no? Empecé a hacer mi tipo de humor como extraño, raro, incluso está incómodo. Y menos símil, difícil de creer. Sí, sí, sí. Oye, pero bien, o sea. Pero fue algo muy importante que para mí, a veces cuando me preguntan qué consejo dar, es muy importante encontrar un estilo porque no vas a ir a copiar a otras personas, entonces sí, me gustó ahí hacer este personaje incómodo de la televisión. ¿Cuál fue el primero que hiciste? Yo creo que las primeras parodias que hice fueron de la isla. En aquel tiempo creo que era Julio César Chávez o algo así. Y ahí a la gente, como que un sector del público me empezó a ver, me empezó a defender y es las mismas personas que nos siguen viendo hace 10 años. Oye, pero antes de ir a tele estabas en redes, ¿no? Y ahí fue donde empezó prácticamente todo, ¿no? No, empecé directamente en televisión. En televisión. Y ahí no...